Este año hemos recibido sobre 320 fotos para el concurso, de las cuales 200, no ha llegado a 200, 198 me parece que han sido de categoría libre y el resto unas ciento y pico de categoría de Samboy, 120, una cosa así de Samboy. Nosotros cuando enviamos las bases del programa las hemos enviado a todas las asociaciones fotográficas de las que tenemos correo electrónico. Entonces de Cataluña es donde ha habido más participaciones, sobre todo de la zona de aquí, del Valle de Ubregat, y de Ripollet, del Vallés, sobre todo del Vallés y del Valle de Ubregat y alguno de Barcelona. Y de fuera pues una gente que yo creo que participan ya todos los años porque lo saben y les debe gustar y encima muchas veces ganan incluso premios. Han venido de Valencia, han venido de Villena, han participado gente de Córdoba y ya está. Y uno de Madrid, solamente uno ha venido de Madrid. Sí, hemos tenido algunos problemillas al recibir ciertas fotos que hemos tenido que sacar de concurso porque no están dentro de lo que las bases... No están ajustadas. Tenemos muy claro que se pide imagen fotográfica de tamaño libre, pero ha de estar montada sobre un soporte rígido de 1 a 3 milímetros de grosor y de 30 por 40. Ese tamaño implica, o sea, vienen esas medidas para que el jurado encuentre todas las fotos del mismo tamaño, siempre iguales. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues hemos recibido fotos de un tamaño mucho más grande. Hemos recibido fotos que no están montadas sobre el soporte rígido, están en una cartulina finita finita que las pone sobre los soportes estos que tenemos aquí y se caen, se caen. El jurado no las puede ver. Y incluso han llegado unas fotos montadas con un marco, o sea, con marco con cristal y grapas. Entonces, claro, eso no lo hemos podido aceptar en las fotos. El resto de fotografías todas han entrado y, bueno, yo creo que el nivel ha estado mucho más que aceptable. Muy bien. Ha sido un nivel muy alto. El año pasado, en el jurado del año pasado, se utilizaban las mesas de aquí de la asociación para visualizar lo que son las fotografías y, bueno, no sé qué al jurado, no les hizo mucha gracia porque tampoco es muy bueno el sistema de verlo encima de la mesa y este año hemos cambiado el sistema por los paneles estos que la verdad es que les ha encantado y es una forma mejor de visualización de las fotos más vertical, ¿no? Sí, la luz también. Y luego la luz, pues... Al ser un concurso que está recogido en la Federación Catalana de Fotografía, exige que tenga como mínimo dos de los jurados sean de la propia federación. La Federación Catalana de Fotografía tiene jurados con los que trabaja y dos de ellos han de ser jurados. Y un tercero, nosotros hemos elegido, y todos los años lo elegimos así, un fotógrafo de Samboy, si puede ser que no pertenezca a nuestra agrupación para que sea lo más transparente posible. Entonces, en principio no hay ningún problema para que particiemos ningún socio ni ninguno de los organizadores porque el jurado es dos personas, yo te digo que vienen de la Federación Catalana de Fotografía, independientes, no sabemos quién son hasta... este año no lo hemos sabido hasta un día antes y un fotógrafo al que normalmente conocemos, los fotógrafos que trabajan aquí en Samboy, este año uno de los fotógrafos ha venido, Xavier Renau. Los premios de este año han sido para la categoría libre, hemos preparado tres premios, uno de 300 euros, uno de 200 euros y uno que son unos cheques regalos por valor de 150 euros que nos patrocina la agencia de viajes Costum de aquí de Samboy. Y para la categoría de Samboy también tenemos tres premios, uno de 300, uno de 200 y uno de 150 de material fotográfico. Este nos lo proporciona LUIMA, una empresa de fotografía de aquí también de Samboy. Entonces el dinero para los premios de 300 y 200 euros sale de diversos patrocinios más que tenemos, entre ellos pues tenemos NWR Foto, también tenemos Nivel Deu, que también patrocinan unas mochilas, los trofeos por ejemplo nos los patrocina la joyería Bonfil, la pinta de Samboy, y luego también tenemos como patrocinador la agencia de transportes MRW, que es la que va a hacer la devolución de todas las fotos del territorio nacional y catalán. Entonces este año dentro de los premios, todos los años también pasa dentro de todos los premios que hemos tenido, tenemos socios de aquí de la propia organización, de la agrupación fotográfica. Entre ellos el tercer premio de la categoría libre, aquí a compañero Javier. Gracias. Ha sido un tercer premio. Y también hemos tenido el primer premio de categoría Samboy, también es un socio. Y algunos accesos, tanto de categoría libre como de socios, también han sido, de socios como de la categoría de Samboy, también han sido para socios de aquí de la agrupación. De la exposición que hagamos a partir del día 25, que es cuando se hace la entrega de premios, se hará, bueno, como en la sala no nos va a caber todas, se hará una selección donde pongamos las... A ver, como... Las que... Las que pongamos. Y vamos a intentar que como mínimo haya una foto de cada uno de los participantes. Han sido 82 los participantes, pues vamos a intentar que al menos una de cada uno siempre esté, si se puede poner alguna más, pues alguna más. Las de Samboy, al ser menos, a lo mejor podríamos incluso ponerlas todas, pero bueno, eso en cuanto montemos la exposición intentaremos ver el espacio que hay, cómo las ponemos y si pueden entrar todas o si no, pondremos una representación de las... lo más amplia posible de todas las fotografías, insisto, ¿eh? Además una de cada participante como mínimo vamos a poner. Bueno, también quiero invitar a todo buen fotógrafo, aficionado, y que nos ha aficionado de aquí, de la Vila de Samboy, tanto de la Vila de Samboy como del Vallebregat y de toda la comarca, que si se quiere animar a hacerse socio nuestro, que tenemos las puertas abiertas para todos ellos, y con esto pues que sepáis también que no solo nos dedicamos a hacer concursos, sino también hacer un poco de cursos, actividades y salidas fotográficas, y bueno, sobre todo aquí hay muy buen ambiente. Además estamos todos los miércoles aquí, nos podéis encontrar en Can Castells, un local del ayuntamiento que no os tiene cedido para nuestra agrupación, que además de bonito y precioso estamos muy a gusto y muy cómodos, y aquí os esperamos. Además, no solo eso, tenemos, como decía Javi, tenemos unos cursos de formación que, si no tenéis ni idea de fotografía, a partir de aquí vais a empezar a tenerla, y cuando pique el gusanillo veréis como no podéis dejar de disparar, y cuando uno dispara luego tiene que concursar, tiene que poner sus fotografías a la exposición de los demás y jugársela. Os animamos a que vengáis, que os lo pasaréis bien. Gracias.